Reinaldo Villar, el lechero del pueblo de Zapala en la década del 50, se encargó de forjar una historia donde el sacrificio y la honestidad fueron sus emblemas. Todas las mañanas llegaba al domicilio de cada vecino en su sulque carro y distribuían la leche de vaca o cabra que producían en el tambo. Había nacido en Picún Leofú y tiempo después se radicó en Zapala. Desde muy joven realizó este oficio, tarea que hacía con un carro que le proveía a don Yañez, dueño de la estancia La Confianza en la zona del Michacheo, que tenía 70 vacas lecheras que engordaban en los campos de los alrededores y que producían 600 litros de leche diario a 15 centavos el litro. El reparto comenzaba a las 7 de la mañana, partían del tambo con enormes tachos lecheros de 20 litros cubiertos de duro aluminio y recorrían el barrio trasandino, pasaban por el paso a nivel que existía en aquel entonces y entre idas y vueltas proveían del valioso alimento a los vecinos. Los clientes lo esperaban con cacerolas que tenían preparadas para tal fin. En muchas ocasiones los vecinos dejaban la puerta abierta para que don Villar colocara la leche en el recipiente y retirara el dinero. En otras se olvidaban hasta de dejarle el dinero. En una ocasión contó don Reinaldo que un vecino que se había olvidado la billetera en casa, que no había separado lo que le correspondía a él y que al parecer tenía mucho dinero, no le tocó ni un centavo. Días después recuerda que se encuentra con este hombre quien le dice ¿por qué no te cobraste si ahí tenías la plata? Los antiguos pobladores de Zapala nunca olvidarán a quien con noble oficio se ganó el cariño de todos que esta poesía propia tenía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.